El evento más grande de lucha libre en la zona norte de la República Mexicana, Coliseomanía, se lleva a cabo el próximo domingo 2 de septiembre con la presencia de Dr. Wagner Jr., el hombre más importante dentro del pancrasio mexicano. Sin embargo, no es todo lo que sucederá en Coliseomanía, ya que el hombre de negro, el hombre que capitanea a la empresa de LUM, también llega con su invasión y con él, el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Ellos dos ya se encuentran en la ciudad de Monterrey y esta es la amenaza que lanzaron para toda la gente de la Coliseo Regia. Se los dije, este 2 de septiembre en Coliseomanía, LUM, la mejor faceta de lucha libre en el norte, se refuerza con, ni más ni menos, que el mejor luchador del mundo. No, tú lo has dicho, hombre de negro, en Coliseomanía no podía faltar una estrella de mi capacidad. El 2 de septiembre los espera el Pirata Morgan para acabar con payasos, con Wagner, con antifascos, con los que me pongan, con los villanos. A mí no me interesa, el 2 de septiembre, el mejor luchador del mundo. Este lunes inició la venta de boletos en Arena Coliseo para el evento de Coliseomanía. Doctor Wagner Jr. estará presente con imágenes de Ignacio Guerrero, informó para Multimedios Deportes, Roberto Figueroa. Ahí está Roberto Figueroa, y la más cara que tenía era la del Doctor Wagner este 2 de septiembre. Doctor Wagner Jr. tiene más de cuatro años de no venir a la ciudad de Monterrey. Y regresa a la Arena Coliseo, 2 de septiembre. Por cierto, la venta de boletos ya arrancó a partir del día de hoy, así que apresúrese porque las primeras filas no van a tardar en agotarse.